No es una pregunta que yo pueda contestar, yo puedo contestar lo que yo puedo dar. La Isla Malvinas se la poníamos a dar. ¿La negociamos con la Argentina? Lo de Malvinas no, ¿no? ¿Te pareció? Lo de Malvinas no. La Isla Malvinas se la poníamos a dar. Yo puedo darle a la Argentina un ímpetu, un carácter y un coraje. Nosotros estamos convencidos que la Argentina va a tener que salir con los ahorros de los argentinos. Darle el sueldo a los jubilados. Estamos poniendo esta regla tan firme, durísima, pero creemos que lo tenemos que hacer. Porque tiene una cantidad de mafias, tiene una cantidad de sectores que impiden el crecimiento de la Argentina. Yo me fui del gobierno por la presión de los sindicalistas. Yo me animo a enfrentarlos. Vuelvan a la Argentina.